Encontrando en tu amor La fe perdida Es por eso que mi vida tiene una razón No sé si fue del embrujo o de tus ojos Que dijo a tus labios Róbale el corazón Oh, todos los mil besos que te he dado en la boca Se me fue el corazón Se dicen que es pecado Quiere como te quiero Quizás tengas razón Pero no ha de importarme de todo lo que digas Si no te digo lo olvidas Si es pecado amarte Yo seguiré pecando Porque lo he de negar Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Al que me vuelvas loca Hasta que me devuelvas Y el corazón con besos Y yo te deje en la boca Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca Se me fue el corazón Se dicen que es pecado Quiere como te quiero Quizás tengas razón Pero no ha de importarme de todo lo que digas Si no te digo lo que digas Si no te me olvidas Si es pecado amarte Yo seguiré pecando Porque lo he de negar Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Al que me vuelva loca Hasta que me devuelvas Y el corazón con besos Y yo te deje en la boca That was great